Yo no se ni para que me traigas para acá Opa papi que en el mundo tienes que estar atento a que es lo que vas Una mosquitera yo es que yo recuerdo la ultima vez que vine al pibero el sábado No no relaxe papi Puedes decir que tu fueras primero para acá Porque el día que yo vine cogí hue para allá es donde le estabas sembrando Bueno yo la verdad yo agarre hue para acá entonces la verdad es que ajá Le dije es como que no se va Ubicarnos bien porque yo estoy como un poco perdido ya Pero al final Iván tu tienes que acordarte más o menos por donde viniste tu Yo si me acuerdo que yo agarre fue por aquí derecho y esta vaina no se Iván Ay Iván Iván Esta No puedes decir nada porque yo soy un de Ibertsalobo Yo soy un de Quedan de Siembro Así que tu no puedes decir que yo soy un de Siembro Porque yo soy un de Ibertsalobo a mi no me puedes decir Pfff Daniel 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 ¡Ivan! Daniel Yo traje ese tarot para acá y mira No sé si ves esta vaina No puede ser posible que vanse en allá perdidos ¡Ivan! Pobaja, yo lo que más pienso es mami ¡Ivan! ¡Daniel! El otro pido está bastante, hermano, te enojo Hasta las pringamosos me tienen en huevado ¡Daniel! ¡Tú ves el vete de Iván! ¡Ey, ¿qué? ¿Tú no has visto a Iván? No, no, nada, estoy buscando a Daniel, m**** ¡Joder, Iván también se me perdió! ¡Joder, tú! Porque no sé ni lo que hace él ¡No! ¡Daniel y Iván! El chico que yo saludo a ella no fue Iván ¡Echame acá! El plazo que yo saludo a ella, ese no es Daniel ¡Ese es Daniel, marica! ¡Ese es Daniel! ¡Ese es Daniel! ¡Ese es Daniel! ¡No me lo perdí, vale! ¡Lo voy a perder otra vez! ¡Ese es Daniel! ¡Ese es Daniel! ¡Ese es Daniel! ¡Ese es Daniel! ¡Me voy a esperar a el dueño de esos, para ver si me va a dar chancha! ¡Sí! ¡Me voy a esperar aquí, si no me la llevo! aunque yo me quisiera ir con el Dani vale pero me va a tocar llevármelo voy a esperar aquí para ver un perdido que no quiere venir vale mejor está preso que perdido ahí voy a llevármelo escuché acá como se prende esta vaina bien ella es que no está bueno es que no me va en esto como me viste en esta vaina vieja ah donde sacaste esta vaina si es que yo estaba perdido por ahí yo me encontré esta vaina esto hay que entregarlo pero si no me perdí solo pero ya que te lo encontré vamos a aprovechar el chance tú ustedes mira uuuh carajo vamos subete uuuh iban uuuh no me tiene encontré uuuh iban uuuh iban uuuh iban uuuh iban uuuh iban uuuh iban uuuh iban